Pa' empezar me presento Pero mi nombre no sabrá Pues por eso soy discreto Y gracias a eso me la hace rifar Son varios los terrenos Soy nacido aquí en Culiacán Y aunque piensen mil veces Con mi identidad no van a dar Solamente me freno Si hay que agarrar más vuelo Me porto diferente Con el que veo Y no es muy sincero Una gorra hacia el frente Y sosteniendo la mirada Es como se puso el respeto Que hoy con la gente se carga Miguetón, Prenaldo y Huitón Marconica de diseñador Deportivos para dar el rol Modo vernicón Tumbando al culón Me paseo por toda la ciudad De vez en cuando toco un relax Pues también me gusta disfrutar Quien soy pa' negar Que todo se va Hay con quienes soy bueno Pero porque también lo son Aquí todo es parejo Y ese ejemplo me derro el viejón En las bocinas sonando Retumba los corridos Que mencionan mi nombre Y que de morro andro cultido Una gorra hacia el frente Y sosteniendo la mirada Es como se impulsó el respeto Que hoy con la gente se carga Miguetón, Prenaldo y Huitón Marconica de diseñador 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 Marconica de diseñador